Grupo A que se juega en el Estadio Nacional, ese es el portero Chilaber, gran selección, la paraguaya. No solamente estaba el hombre que vemos en pantalla, Chilaber, sino que hay que destacar a Sanabria, a González, a Suárez, en fin, a Guirlana, a Estruguay, grandes jugadores del seleccionado paraguayo. Este es el Chaito Ramírez para Chile, el intento ofensivo, gran delantera tenía Chile, y el golazo por parte de Rubio. La alegría del público en el Estadio Nacional, vean la gran jugada de Rubio, remata de zurda y bate completamente a Chilaber. La reiteración de la jugada, el enganche y de zurda, muy pegadito al poste. El desborde de Pizarro, es fuerte este Pizarro, llega a línea de fondo, y el que aparece es el de siempre, el gol de Iván Van Van Zamorano. Minuto 15 de la primera etapa, recibe libre, trase la gran jugada de Pizarro, y bate completamente al portero Chilaber. La reiteración detrás de la portería, la pelota que pasa debajo del cuerpo de Chilaber. La presión de Paraguay, el intento por parte de González, pero estuvo espectacular el Pato Toledo. Reclamada posición adelantada, me parece que llega bien González, ataja en forma espectacular Toledo. Está ahí buscando al Pato Yáñez, el esfuerzo de Yáñez que también remató a portería y lo tuvo Chile. Bueno lo de Yáñez, veamos la reiteración, le gana al defensor central y la pelota que se va cerquita de la portería. Rubio, Rubio que busca otra vez la carrera ganadora del Pato. Estuvo bien el portero, que estaba delgadito, estaba muy delgado en esa Copa América el arquero paraguayo. El intento ofensivo de Paraguay, saca Margas cuando va a concluir ya la primera etapa, los últimos instantes. El árbitro Ray dice que esto concluye. Segunda etapa, Zamorano para Yáñez. El Pato Yáñez que llega a línea de fondo, logran sacar ante la presión de Rubio. Permanente pesadilla el Pato Yáñez. Mendoza para Stey, el remate de Stey, abajo bien Chelaver. Estuvo bien el arquero, observe la reiteración. Yáñez, la infracción clarita, el penal, lo empujan dentro del área. Está Pizarro, le da Pizarro, la trató de colocar, estuvo bien el portero Chelaver, se quedó con la pelota. Garrido, el Cheito Ramírez, Mendoza. Otra vez Ramírez, Stey, la salida con Chile, que bien jugaba Chile. Este es Rubio, Rubio para Yáñez, el Pato que va a desbordar. Viene el centro de Yáñez, la aparición de Stey. ¡Qué golazo, golazo, golazo de Chile! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Qué golazo de Stey, que se saca toda la rabia! Había sido muy criticado por el público en esa Copa América. ¡Un golazo tremendo el de Stey! 3 a 0, está ganando la escuadra chilena frente a los paraguayos. El intento es de Cardoso, sale el portero Toledo. Hoy le hubiese ocasionado la expulsión al portero chileno. Mendoza. Rubio. Se va a juntar con Yáñez. El centro de Yáñez, casi para Chile. Rubio. Buen remate de Rubio. El centro de Stey. Aparece Rubio. Encara en buena forma y se va desviado. Insiste Chile. Zamorano. El que aparece es Vera. Se la juega Vera. El ure al portero y el gol de Chile. ¡Gol de Chileno! Vera en el minuto 78 de partido. Gran definición. El partido que concluye Chile 4, Paraguay 0.